La Ruta de la Vida La Ruta de la Vida La Ruta de la Vida Sin familia ni memoria, repierto mi existencia Porque a nadie le interesa, mi vida me aparece Trato de escapar y no encuentro una salida A todos los problemas de esta perra vida Trance, trance Buscas un lugar donde por fin sentarte Para así mi hermana poder volarte Y cuando lo logras comienza la función La función del trance y la predicación Trance, trance Estoy en estado de trance Y el estado de trance se va de mi alcance Trance, trance Trance, trance Esa porquería que me puede matar Trance, trance Entro en trance y comienzo a aspirar Esa porquería que me puede matar Entro en trance y comienzo a aspirar Esa porquería que me puede matar Entro en trance y comienzo a aspirar Esa porquería que me puede matar Entro en trance y comienzo a aspirar Esa porquería que me puede matar Entro en trance y comienzo a aspirar Esa porquería que me puede matar Transe, transe, transe